Con el uso de drones se verifica la temperatura y consistencia de los campos termales asociados al complejo volcánico Chile-Cerro Negro, donde se confirma la deformación o cambios superficiales del área colindante. Tanto la actividad interna como superficial del volcán han mostrado cambios importantes que han sido ya reportados en nuestros informes especiales. Muchos de ellos principalmente se enfocan en el aspecto sísmico, en la actividad interna a nivel sísmico del volcán. También la deformación, que es una deformación que si bien es cierto es imperceptible para nosotros, pero está mostrando al momento las zonas aledañas al volcán y el volcán propiamente. Asimismo en cuestión de la emisión de gases, sí que la emisión de gases es un parámetro importante a nivel de vigilancia volcánica. Entonces estamos viendo que los parámetros nos muestran una agitación interna del volcán y particularmente ahora estamos viendo que la fuente termal de Londón está presentando cambios importantes a nivel de su morfología. Estamos viendo el agrietamiento, estamos viendo que las fuentes están cambiando de posición y se está haciendo más grande la superficie de aparecimiento de estas fuentes. Vale resaltar que esta fuente termal de Londón es una fuente que antes de 2019 era un sitio visitado por el turismo, pescadores, gente que hacía expediciones por el sitio de forma general, como una fuente de agua tibia, relativamente temperada, digámoslo así. Entonces el cambio en el mes de agosto más o menos del 2019, entre agosto y octubre, se da porque comienza a salir agua muy caliente. Hemos medido temperaturas de aproximadamente 85 grados centígrados, que si bien no han variado en el tiempo, ahora estamos viendo que a nivel morfológico la fuente está bastante inestable y es por eso que nosotros llevamos un cambio, un control de cambios, como vuelvo y repito es una fuente termal de alta temperatura, 85 grados centígrados, que dadas las condiciones de presión y altura de este sitio está como a la máxima temperatura, temperatura de ebullición, entonces es muy caliente, en caso de que una persona tenga contacto con el agua va a sufrir quemaduras graves, pero sobre todo el sitio es un sitio muy inestable, hemos visto que en comienzo era una fuente termal puntual de más o menos, cubría una circunferencia de unos 3 metros de radio, pero ahora estamos viendo que abarca una zona mucho más grande, de poco menos de un hectárea, entonces es un cambio significativo que lo hemos visto y descrito entre el mes de diciembre del 2021 y el mes de marzo de 2022, entonces es un cambio muy rápido en la morfología de esta zona, es por eso que es una zona muy inestable. El consejo principal que como ente encargado de la evaluación de la amenaza, la vigilancia volcánica y amenaza sísmica, es que siempre estén pendientes a las fuentes oficiales, en estos casos de conmoción nacional, digámoslo así, hay mucho acceso ahora a las redes sociales y por ende información falsa, si bien es cierto muchos de los videos son captados por personas que toman el riesgo y la decisión de ingresar a este sitio de alta peligrosidad, es mejor hacer caso a los entes encargados. Otro consejo que les damos es, todas las fuentes termales que sean calientes presentan un peligro potencial y este peligro potencial se da porque estas zonas pueden presurizar a profundidad y pueden generar pequeñas explosiones freáticas que son imposibles de predecir y que no necesariamente vienen ligadas a un proceso eruptivo inminente, es decir, son eventos relativamente aislados y se han dado en casos en volcanes que no necesariamente están en erupción, que simplemente están activos. Equipos especiales verifican la emisión de gases con parámetros que comprueban la agitación interna del volcán, por lo tanto... Lo que hemos dicho es que el escenario más probable es que la actividad esté fluctuando con picos altos de actividad y también con momentos en los que la actividad va disminuyendo, entonces creo que lo que hemos dicho es que no se descarta de que volvamos a tener sismos fuertes en el futuro. Ajá, esta actividad viene desde el 2013, usted explicaba, doctor. Esta actividad viene desde el 2013 de manera intensa. Es un sismo que se produce en una falla tectónica de la zona, pero creemos que este sismo ha sido disparado, ha sido provocado por un incremento de las presiones que ocurren bajo la zona del volcán Chines. Sí, entonces es algo que debemos trabajar y coordinar con las autoridades también de Colombia, ¿no? Entonces es una recomendación que la planteamos que me parece que es muy útil y muy adecuada para poder dar un manejo simultáneo y congruente de las dos partes. Porque el sismo, el epicentro del sismo estuvo más del lado ecuatoriano que del lado colombiano, ¿no? Pero al estar en esta zona, en la frontera, ¿no? No nos limita a que en algún momento, por ejemplo, podamos tener también sismos en la zona colombiana. Todos los alrededores del volcán Chines son los que estarían sujetos a este incremento de presiones. El complejo termal de Londón presenta cambios importantes a nivel de su morfología, con agrietamientos y agua en su máxima temperatura de ebulición, en fuentes que incrementan su tamaño de manera considerable. Está con una temperatura muy alta, o sea, el lodo que tiene afuera ya pasa la temperatura en las botas. Ya se puede caminar rápido para salir rápido también, porque sí es peligroso. Entonces, ahorita totalmente queda prohibido el ingreso allá a ver esas partes de agua que están allá. Ya ninguna persona puede ingresar, queda totalmente prohibido. Eso me mandaron los del Instituto Geofísico que diga aquí a las autoridades o a cualquier medio que me entreviste, así que eso queda totalmente prohibido el ingreso de personas allá. Solamente puede ingresar personas autorizadas. Es a partir de agosto del 2019 cuando esta fuente empieza a presentar cambios, sobre todo en la temperatura del agua, alcanzando fácilmente los 85 grados centígrados. Sugerir que un poco la gente se restrinja de visitar esta zona, porque es una zona muy inestable, de alta temperatura y que nosotros lo hacemos con conocimiento técnico y con equipos especiales que de alguna forma aseguran nuestra permanencia en el sitio. El complejo volcánico es monitoreado también por Ingeuminas de Colombia, debido a los cambios morfológicos acelerados entre diciembre del 2021 y marzo del 2022. Reiterar que el nivel del volcán Chile-Sguerro Negro continúa en amarillo, que es como ha estado desde el año 2013. La fuente termal está ubicada en Potrerillos, epicentro del mayor número de sismos, cuyas fuentes cubrían un diámetro de tres metros hace un par de años y en la actualidad alcanza casi una hectárea.